Marlene, voy a llevar yo el chango en esta ocasión. Marlene y Ani, ¿van a empezar ustedes? Ok, gracias. Ani, enséñale a Marlene cómo se hace. Una, dos, tres. Para irte en una moto, te pones esto en la cabeza. Hijo, no. Esta cosa de agua, llena de litros de agua, y lo cantan los fuertes. Un instrumento musical que se abre y se cierra. Se abre y se cierra, se abre y se cierra. Y si en un examen... Acordeón. Salud, ¿traigo mucho dinero para comprarte muchos? Regalos. No, salud, vamos a tomar. Drinks, bebidas. En otra forma de decirlo. Bebidas alcohólicas, chupes. Tu anillo de compromiso tiene un gran... Roca, diamantes. Otra forma de decirle, cerveza. Agua de chía. Ábrela, hace mucho calor. Ventana. Caja de... Agua. ¿Caja de qué material son las cajas que tienen? Tengo muchos de estos para escribir. Necesitas un un y goma. Un lápiz. Tenemos muchos de estos, se te pueden romper. Yo me rompí la columna, que es un... Hueso. En plural. Huesos. Computadora portátil. Laptop. Y para que nos escuchen, traemos un... Un chichero. Un micro. Para que te escuchen, traes un chichero. Bueno, muy bien. Qué buena que es bonita, Marlen. Te toca a ti. Ah, ya de plano. Me toca a mí con Nani. No, no, mami, a ti, ¿no? ¿Ustedes? Ah, a ver, tú vas. ¿Qué? ¿Eso es una trampa? No entiendo luego las caras de Verónica. No, no es trampa, no es trampa. ¡Vas, Marlen! ¡Venga, vas! Es una modalidad. Da igual. ¿Ustedes me dicen? Vas. Ok. Para mezclar ingredientes en la cocina. Receta. No, mezclar ingredientes en la cocina. Batidora, mezcladora, licuadora. Eso. ¿De qué está hecha esta mesa? Madera. Muy bien. Para mezcarte en la playa, te subes a una... Tumbona, ¿eh? Hamaca. Eso. Para escribir, aparte de lápiz, utilizas una... Pluma. Ok. Lo que llevan los coches para funcionar es un... Motor. Para la bañarte, utilizas agua y... Jabón. Ánimo. Para pintar las paredes... Pintura. Muy bien. Lo que usas en la playa para no pisar el piso... Chanclas. Muy bien. Para tejer es el material que utilizas. Y lo que te comes... ¡Ah, caray! Hay japoneses. Arroz. No, japoneses. Te lo comes. Es una botana. Este... El amame. Cacahuate. Eso. Muy bien. Ah, le sigo. Espérame. Es un animal. El rey de la selva. León. Lo utilizan para hacer obras de teatro con la mano. Es un muñequito. Mimo. No, es un muñequito que te lo pones en la mano. Que te lo pones en la mano. Títere. Tiene otro nombre. Eso. Sí. Ah, bueno. Es lo que ponen aquí que esconden abajo de la alfombra. Es un... Muy bueno. Ok, Mariana, vas. Te hiciste muy bien, Marlene. Gracias. Gracias. Es una planta que utilizan para hacer cremas. Huele muy rico. ¿Sabila? No, otra. Huele muy rico. Hay jabones de... ¿Lavanda? Sí. Blanco, verde y... Es lavandera. Rojo. Sí. Lo que dices que se te hace de la pijama como tocino. Es él. El resorte. Sí. Es de microondas. Es un... Es un de microondas. Sí. Sí. Lo que trae el mezcal adentro de un animal horrible. ¿Ya dijiste? Gusano, sí. Sí. Te falta... Barrio. Sí. Con lo que... La rueda con la que manejas. Volante. Sí. Es un postre típico mexicano. Es harina frita. Los pones con miel. Son grandes. Fritos, fritos. Es buñuelos. Sí. El correo lo recibes en un... ¿Sobre? No, no, no. En un buzón. Exactamente. Es lo que tienes atrás de tu cama y es... ¿La becerra? Sí. Te pones calcetines o... Calcetas, calcetines, chanclas, pantuflas, medias. Sí. Es comida. La comida que no te hace bien es comida. Chatarra. Bueno, vamos a los atritos tantito. Ahí les va. ¿Mostritos? Los mostritos, va. Este... Es donde guardo yo mis colaciones. Es el... Tóper. Sí. Este... Es amarillo. Es una fruta y lo chupas y viene de un árbol. Amarillo. Ay, limón abrillo. Este... Y lo pelas, le pones chile. Es delicioso. Porque tienes frío, te pones un... Suéter. Sí. Este... La bebida astronauta es... Lleva... Café. De los rusos. Vodka. Ajá. Este... De primera mano es un programa de... Televisión. De... Espectáculos. De... Chismes. De uno. Chisme. Ajá. Donde guardas, este... Para abrir las puertas. Es una... Un círculo y ese se llama... Llave ese. El... El llavero. Correcto. Este... El pan viene en... Caja. Ajá. Pero es una. Quiero dame una de pan. Rebanada. Correcto. Este... Hay que... Bueno, este... No lo voy a poder. Este... Tú... Es un afiche. Es un... Cuádrago, no... Bueno, no importa. Este... Cartel. Un taquito... Un taquito de... Ojo. No. Un taquito de aguayón. Ok, la lechuga es una... De guarnición. Un plato de... Ajá. ¿Qué es? Tardín. Hijo de la cajetilla mucho, perdón. ¿Por qué, por qué? Porque, por ejemplo... Una ficha de mango. El mango. Ah, sí. Qué rico el... Acuérdate. Sí, pero ahorita no estoy muy lista. Siete. Oye, siete. La ficha es un póster, ¿no? Póster, sí. ¡Ganamos! ¡Órale! ¡Órale! Sígueme mandando. Sígueme mandando donde me mandaste. No confiabas en nadie. No confiabas en nadie. Pero fue un regalo. No confiabas en nadie. No confiabas en nadie. Permítanme... ¿Ganaron ellas? Sí. ¡Ganamos! Eso no lo puedo creer. México. Esto es un gran momento. Esto sí es una noticia. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. ¿Cuántos más, Calderón? ¿Qué más? ¿Que el canelo no la riegue? Exactamente. Exacto. Que el insecto palo le salgan algas. Me faltaron 852. Bueno...